¿Cómo se reconoce la economía social y solidaria como el sistema económico? Es decir, se humaniza la economía. Aquí hay que hacer una diferencia entre una solidaridad filantrópica, más cercana al altruismo, a la caridad, y por otro lado una solidaridad democrática vinculada con el tema de los derechos. Y en este caso, la solidaridad en un sistema económico, social y solidario se va por esta segunda línea, que es una solidaridad democrática. La economía popular y solidaria son las experiencias concretas. Y al hablar de economía popular y solidaria, nosotros tenemos algunos ejemplos. Salinas de Bolívar es uno de los ejemplos que más se debate o más se conversa sobre esta experiencia de Salinas de Bolívar, por ejemplo. Pero también tenemos otras experiencias como el tema del intercambio que se da en Semana Santa en la provincia del Carchi, donde es Pimampiro. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una experiencia interesante de unas investigaciones que se realizaron, en donde fue un poeta, con su poema, y lo intercambió por algunos otros productos agrícolas. Entonces, son este tipo de... ... La Secretaría de Economía Social La Secretaría de Economía Social La Secretaría de Economía Social con mis vecinos, sino me voy asociando con otras asociaciones y se va haciendo más complejo el tema de las redes, por ejemplo. Y al momento de estar organizados también se les da más derecho para que ellos puedan exigir ciertos beneficios por parte del Estado en una concepción ...conocido la economía popular y solidaria ha permitido que instituciones que no hablaban de la economía popular y solidaria ...ahora tengan entre sus principales debates el sector.